Quiero encontrarte en el camino, que seas parte del motivo De sentir, amar y no mirar atrás Comienza el último suspiro Nada tengo, nada es mío Nada puede detenerme, nada Quiero perderme para volverte a encontrar Una vez más, otra vez No buscaré lo que no puede ser verdad Intentaré llegar contigo Unirme a ti por un destino Gritar al cielo que estoy vivo Nada puede detenerme, nada Quiero perderme para volverte a encontrar Una vez más, otra vez Quiero encontrarte y no dejarte escapar Una vez más, otra vez Una vez más, otra vez Una vez más Quiero perderme para volverte a encontrar Una vez más, otra vez Una vez más, otra vez Quiero encontrarte y no dejarte escapar Una vez más, otra vez Una vez más, otra vez Quiero perderme para volverte a encontrar Una vez más, otra vez Quiero encontrarte y no dejarte escapar Una vez más, otra vez